Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y ya estamos en 5000. Ayer domingo se llegó a 5000, no he podido grabar esto antes porque me he encontrado de viaje, como sabéis muchos de vosotros. Pero bueno, llega el momento, saldrá este vídeo supongo de mañana martes, miércoles, bueno hoy martes ya porque la hora ya es tarde. Entonces no tengo grandes cosas, no quería hacer grandes cosas para este especial de los 5000, quería hacer algo cortito, algo simple y algo, intentar explicar cómo llega todo esto que hay detrás de esta cámara a todos vuestros iPad, dispositivos móviles y más. Entonces, ¿por qué? Pues porque en un mes se han conseguido 5000 suscriptores que me parece una pasada, súper rápido y creo que ahora que ya está lanzado y que ya está todo puesto en marcha y rodado, creo que es el momento de hacer realmente pues un análisis o un refresh de lo que ha pasado en este mes que ha sido de locura, más bien en este mes no, en dos meses que ha sido de locura, ¿no? Y deciros que bueno, pues que esto que me entretiene, que es divertido, que nos lo pasamos bien, pues tiene un trabajo detrás que no se ve y a veces no se valora o a veces no nos damos cuenta y que es súper, súper emocionante y súper laborioso. Así que desde aquí, lo primero, también un abrazo enorme y las gracias en primer lugar para Alex Truco. Alex Truco, que fue la persona que metió en mi cabeza la idea de ser youtuber y de hacer streaming y más. Y no solo metió en mi cabeza esa idea, sino que encima puso la primera piedra del proyecto, aportando dinero, haciendo una donación monetaria, ¿vale? Para comprar o para hacer el estudio, un estudio grande, completo, un estudio brutal para poder hacer esto con una calidad y una facilidad enorme, ¿vale? No solo puso la cabeza y puso la primera piedra, sino que encima está ahí apoyando continuamente, viendo todos los vídeos y preocupándose en todo momento de si hace falta algo o no. Muchísimas gracias, bro, te quiero con locura. Después, importante también, un cimiento de este proyecto, José Ron. José Ron es el crack que ha montado todo el estudio, de arriba a abajo, atando cables, tirando cables. El enemigo número uno de mi mujer, que al final no ha sido tan enemigo. Muchísimas gracias, José Ron, por hacer el estudio y hacerlo todo tan simple, lo que parecía imposible para mí. Horas y horas de trabajo en casa, cafés y cafés, hasta las 12, 1 de la mañana, todos los de muchos días, poniendo programas, programando iluminación, croma y más, más, más. Muchísimas gracias. Y además, no solo eso, sino que me regala o hace la intro del canal, es una intro súper potente, la más up de todo el YouTube, yo creo, sin ningún tipo de duda. Pues él es el creador de la imagen en 3D, dando vueltas con el reflejo del mago, del peca, del esbirro, de la zarpa del dragón. José, muchísimas gracias, se te quiere. Esos fueron los dos cimientos o los dos pilares centrales de este proyecto. Dios nos puso en el camino y nos juntó y fijaros por dónde salió esta idea. En principio alocada, pero que al final fue cogiendo forma. Y después, ¿qué? Pues después, ¿qué? Pues después tocó despedirme de la familia Sentencia. No despedirme, pero sí dejar de ser el líder de la familia Sentencia que había fundado, junto con Jorge Rey y David I.R. Muchísimas gracias por entender que los caminos tenían que seguir por otro lado. No he dejado Sentencia, por supuesto, yo en mi corazón es el clan de mi vida y más. Y más, pero bueno, nos hemos tenido que distanciar un poquito. Muchísimas gracias por entender y por creer en este proyecto. A todos los líderes y co-líderes. Super Soro por quedarte al mando. Ravel Solsa por llevar top. Titan por S-Go. Segui Pablo Zamorano en... 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 En Event. Pingui en Team. Muchísimas gracias a todos y a los equipos de co-líder. Community Manager, Sand, Queen y más, más, más. Eh... ¿Quién más? Eh... A la familia de Clash Royale, Ulti, Mestre, todos los co-líderes y todos los miembros, Pedro el Sabio, más, 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 más. Que me han enseñado a jugar a Clash Royale porque llevaba muchísimo tiempo sin jugar a Clash Royale y me han enseñado presentándome en mazos, diciéndome más, 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 perdiendo muchísimo tiempo conmigo. Muchísimas gracias. Eh... Más a mi familia, por supuesto, a mi fan número uno y a mi fan número dos, a mi mujer y a mi hijo, que no se pierden ninguno de mis directos, que no se pierden ninguno de mis vídeos, que incluso me ayudan con las redes sociales en muchos, en muchos momentos. Muchísimas gracias por estar ahí, incluso, eh... ha llegado momentos donde alguien se ha tenido que subir a la mesa a sujetarme los papeles, así que muchísimas gracias por apoyarme y por estar ahí en todo momento. Eh... que más, que más, eh... sobre todo, también, una vez lanzado el proyecto, eh... Keynes, eres un crack, tío, eres una máquina, eh... de casualidad nos conocimos, buscaba una guerra que grabar, eh... me prestasteis o me abristeis colosos, eh... me ayudasteis a comentarla y desde entonces yo creo que, eh... pues, eh... inseparable, sí que grabaremos muchos, muchos, muchísimos más, eh... eh... porque lo haces genial y eres, eres brutal como persona y como... y como... y como jugador. Así que un abrazo, un abrazo muy grande. Eh... JLLatino, Necromancer, Brian, por ayudarme en Clash Royale, en los directos, con Mazos, con... estando aquí conmigo en las llamadas y más, muchísimas gracias. No quiero, no quiero olvidarme de nadie, pero bueno, a los moderadores de YouTube, porque son muy importantes, porque rápidamente esto en los directos se desmadró y pasamos a tener más de 150 personas, a la vez, en el chat. ¿Y eso qué significa? Pues que no siempre, eh... la gente valora lo que haces y entra a tocar un poquito los huevecillos. Así que muchísimas gracias a todos los moderadores que hacen, eh... o que velan por mí en... en mis directos. Eh... Ulti, Uzzuti, eh... Mestre, Robert de Pueblo... Ay, Dios, me he metido en un jardín, porque si empiezo a nombrar, tengo que nombrarlos a todos. Titán, por supuesto, que no se pierde ninguno. Eh... Necromancer, más, más, más. Muchísimos. Un equipo ahí. Enorme, un esfuerzo brutal de estar ahí en todos mis directos, coordinarse para que todo vaya fenomenal y sigue silenciado, si hay que estar al quite, se está al quite. Muchísimas gracias. Y qué más, más, más. Eh... sin duda, a los 5.080 suscriptores que ya tenemos hoy día, lunes, eh... 13 de... Perdón, 12 de... 12 de septiembre. Muchísimas gracias, porque al final esto se hace con cariño y se hace con... con muchísima ilusión y muchísimas ganas, pero esto se alimenta a base de likes, de... de... de pulgarcitos y de suscriptores. Así que muchísimas gracias por compartir los enlaces, por estar ahí en todo momento y por entender o respetar las opiniones, que a veces hay vídeos para todos los gustos, por supuesto, porque esto es un canal de entretenimiento y tiene que entretener tanto al... Eh... chiquillo de 5 a 12 años, como a una persona de 13 a 22, como a una persona adulta. Entonces, por eso está la variedad y para la variedad está el gusto y tenéis tantos y tantas secciones diferentes en el canal. Eh... quiero que entendáis que detrás de cada vídeo, detrás de cada directo hay un trabajo, hay un trabajo largo, hay un trabajo de planificación, hay un trabajo técnico, de buscar repeticiones, de buscar en redes sociales, que te pasen, que vayas... Con lo cual, pido perdón si en algún momento no he llegado a tiempo a una guerra, a ver una repetición o a una red social o incluso a... a... a devolver una llamada o... o un mensaje a alguien que en este tiempo que ha sido de locos en este mes, pues eh... no se ha podido. Esto empieza en julio, a finales de junio, julio, el proyecto y hemos estado un mes preparando todo para que la calidad sea brutal y llegar a vuestros hogares o a vuestros dispositivos en la mejor calidad posible. Así que yo creo que lo hemos conseguido y creo que esto ya está lanzado. Eh... no quería extenderme mucho más porque hoy no estáis viendo repes ni nada, pero sí yo creo que... Perdón, creo que era importante para mí... Eh... pues celebrarlo y realmente reconocer el trabajo que hay detrás para todos los youtubers. Gracias a Koyisan, a Reykof y Anikilo, a estos tres grandes youtubers que cuando he tenido una duda me lo han resuelto. No quiero dejarme a nadie, pero bueno, si me dejo a alguien, por favor, perdonadme, ¿vale? Porque al final realmente lo importante es que habéis estado aquí. ¡Ah! Mira, y Paula, Paula de Sentencia, la creadora de las músicas, de la intro y de la salida de los vídeos. Ella es la creadora. Kino Art por hacer este magnífico logo y todas las miniaturas y plantillas de las series. En fin, tantas y tanta gente y tantos y tantos esfuerzos que hay detrás de cada vídeo que es buenísimo ahora que hemos llegado a 5.000 y que esto ya está lanzado, el poder reconocerlos. Así que desde el primero, eh... Alex Truco, hasta el último que puede ser el Clan Artificeros que ha salido en mi último vídeo, muchísimas gracias a todos. Y espero que podamos seguir disfrutando de este gran proyecto y de este canal de entretenimiento durante muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que toca? Yo os prometo ahora que ya nos hemos quitado los nervios y nos hemos quitado un poquito la... Nos hemos soltado, ya estamos un poquito más relajados. Hacer cosas nuevas, hacer cosas nuevas que molen, que sean entretenidas, que sean divertidas, para reírnos, para llorar cuando haya que llorar, pero sobre todo para entretener. Así que, sin más, me despido. Muchísimas gracias. Ya somos 5.000 y ahora vamos a por los 5.001. Ya sabéis. Adiosito para todos y muchísimas gracias. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!